Buen día a todos los televidentes de TV, un saludo para las madres de Mercedes y por qué no decirlo para las madres de la mancomunidad del Valle de Sensenti y a ustedes también buen día. ¿Quiere compartirnos acerca del motivo de su visita aquí a la ciudad de San Marcos Ocotepeque? Bueno, venimos a una reunión de trabajo de la mancomunidad Mambacén y eso es que quizás ya venimos tardecito también.